No se avisó a la población del riesgo tras el tiroteo del 5 de diciembre en Albalate. Así lo ha reconocido el subdelegado del Gobierno en Teruel, José María Valero, que ha presidido la Junta de Seguridad en el Medio Rural en Andorra. Allí también ha dicho que la peligrosidad de Igor el Ruso no se supo hasta que no se le atrapó. Rectifica las primeras declaraciones del 19 de diciembre en las que habló de un individuo peligroso y en las que dijo que se alertó. Reconoce que los únicos avisos eran los que circularon entre vecinos. A mí sí que me llegaron, como subdelegado, algunas versiones de algunas personas de la zona. Me llegó de algún medio de comunicación, además sé qué medio de comunicación es, el gabinete de prensa lo tiene, en el sentido de que había personas que estaban diciendo que por algunas integrantes de puestos de laboración, pues a lo mejor con toda lógica y toda prudencia, y me parece normal, pues a lo mejor en conversaciones de calle, en conversaciones de bar o donde fuera, dijeron, oye, tener cuidado, o sea, tener cuidado cuando salgáis, etcétera, etcétera. Bien, me parece lógico. Pero insisto, no hubo por parte de la Guardia Civil ningún aviso especial en el operativo, en el sentido de que nadie saliera de sus casas. Esta junta estaba prevista para antes del triple asesinato, pero sin duda lo sucedido ha centrado la reunión en la que se ha hablado de las actuaciones. Insisto que el operativo fue montado por la Guardia Civil, el teniente coronel ha dado sus explicaciones en la Junta, explicaciones todas lógicas, ha hecho diversos comentarios sobre este tema, en Junta de Seguridad tampoco se pueden transmitir las cosas hacia afuera porque hay un secreto oficial de las juntas, pero yo insisto en que la Guardia Civil hizo en cada momento y en todo momento lo que ellos consideraron que era lo mejor para dar la mejor solución al asunto este. Insiste en que lo sucedido es un hecho extraordinario y que los robos en masicos incluso dieron varias pistas. Asesino que en principio, bueno, pues no se sabía la peligrosidad de este hombre. Había un robo en un masico, en varios masicos, hubo unos heridos, pero que podía ser por cualquier tipo de cosas. Los caminos de investigación eran muy amplios. El subdelegado reconoce la falta de efectivos, pero confía en que continúe la convocatoria de plazas iniciada hace dos ejercicios tras un vacío debido a la crisis presupuestaria del Gobierno. Hay que decirlo, no un Guardia Civil o un Policía Nacional en el momento que entra ya la administración al día siguiente puede lanzársele a actuar, quiero decir que necesitan un año y medio, dos años de formación y lo empezaremos a anotar esas incorporaciones. Más inmediato será el paso que se dará desde el Ayuntamiento de Andorra. Es una pata que seguimos cojeando, también he expuesto yo que como responsable en el Ayuntamiento de Andorra vamos a sacar plazas de policía local que son necesarias y creemos que eso es imprescindible para garantizar la seguridad en esos territorios. Se tienen que cubrir todas esas plazas para que podamos vivir con plena tranquilidad. Quiero agradecer también las palabras del subdelegado en el cual admite que realmente no hubo ningún comunicado oficial en el cual alertar a la ciudadanía porque en ese aspecto como responsable político tenía esa responsabilidad de no haber alertado o de no haber dicho nada a la ciudadanía cuando oficialmente no habíamos recibido ningún tipo de comunicado y agradezco las palabras del subdelegado porque eso ha sido así. El Ayuntamiento de Andorra no recibe en ningún momento y la ciudadanía sí que me estaba pidiendo esas explicaciones cuando oficialmente no habíamos recibido ninguna comunicación. La Junta de Seguridad ha sido seguida por los presidentes de las comarcas de Andorra, Sierra de Arcos y Bajo Martín, también alcalde de Albalate y por mandos de la Guardia Civil, Policía Local de Andorra y representantes del Gobierno de Aragón.